Recomendamos a la población en general que en las distintas áreas o reparticiones de la municipalidad como ser zoológico, jardín botánico, SAT, cementerio, se dará cumplimiento al decreto 4641 sobre la implementación del carnet de vacunación y el registro y verificación de los datos en el sistema. Deberán presentar su carnet antes de ingresar a cualquier repartición por lo que es importante que todos portemos nuestro carnet de vacunación. Las personas que no porten el carnet de vacunación no podrán ingresar a ninguna de las reparticiones de la municipalidad, hacer ningún trámite, ninguna visita, ningún comentario sobre él. Pedimos a las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, dar cumplimiento al decreto 4641 y al decreto 4640, en el cual habla de las medidas de bioseguridad y el uso obligatorio del carnet de vacunación. Las personas que no estén vacunadas deben asistir a los centros de vacunación, realizar su vacunación respectiva, si es el inicio de la vacunación o si también va a dar cumplimiento al esquema completo.